Pues mire, sí se ha incrementado, se ha incrementado aproximadamente un 10%. Se deben a que están las revisiones muy pesadas en Estados Unidos. Siempre por lo general es así en la época de temporada vacacional, ¿verdad? Tratan de revisar más, como saben que vienen gente del interior, creen que puedan traer cosas indebidas. Pero sin embargo ha estado más o menos el flujo tranquilo, ¿verdad? La gente nos desespera a pesar de que se lleven más de una hora en lapso de transporte de un lado al otro. Están aguantando ahora las gentes, son muy buenas personas que tenemos aquí en Laredo. Sí, definitivamente, a pesar de que es un poco más fácil, más suave el flujo personal, ¿verdad? Como quiera sí se nos llena en momentos y tenemos que contener un poco a la gente para evitar que haya confusión aquí en los pacímetros, con los cambios y todo eso, ¿verdad? Mire, aproximadamente tardan 20, 30 minutos en atravesar el lapso del puente, ¿verdad? Pero, pues por lo general está corriente el flujo, ¿verdad? No se detiene mucho. Sí, definitivamente, el peatonal es mucho menos, ¿verdad? Como que la gente casi no lleva más que carriolas para traer provisión o lo que vayan a traer, compras. Entonces es muy corta la revisión, lo que pasa es que es mucho los peatones, ¿verdad? Estamos manejando arriba de 10 mil peatones, es una suma considerable. Pues no, nada más estamos muy conformes con el comportamiento de los paisanos, de nuestras gentes de aquí que acuden a compras y que, pues aguanten un poco el calor y a veces que tienen contingencias que se les calientan los automóviles, que los revisen, por favor, antes de salir, a ver si no, para evitar que se tengan que detener dentro del perímetro del puente.